... Los espacios urbanos crecen a lo largo y a lo ancho y son una consecuencia del aumento poblacional. Pero también pueden ser a costa de fincas que abastecen los mercados de frutas y verduras de Mendoza. En el caso del cinturón hortícola, que es toda la zona este de Guaymallén, Maipú y Lavalle, sí hemos estado trabajando porque advertimos la preocupación de poder perder ese espacio, que realmente es muy importante porque las condiciones de producción de hortalizas no es tan fácil que las tengamos en otro lugar de la provincia. El plan de ordenamiento territorial, que es una ley que se sancionó en el año 2017, habla de el cinturón verde metropolitano por la importancia que tienen en la prestación de un servicio muy especial, agrosistémico, porque es un sistema agrícola, de provisión de alimentos, de alimentos de cercanía. Y habla particularmente de proteger de alguna manera o de tratar de promover que ese uso siga existiendo, que no se pierda por urbanización o por otros usos. Y a pesar de esta complejidad, ¿es posible pensar en una expansión de urbes y zonas cultivadas a la vez? La expansión urbana siempre va a existir, muy probablemente, pero el tema es cómo se urbanice también. El tema de las áreas agrícolas es distinto porque realmente hay una competencia de, bueno, o se destina el suelo a una cosa o a otra, sobre todo porque nosotros no podemos tampoco expandir el oasis de una forma tan... bueno, perdemos espacio urbano, lo mismo lo recuperamos en el borde del oasis y expandimos el oasis. Bueno, eso es difícil porque tenemos que expandir toda la red de riego y la infraestructura para los usos rurales. Buenas tardes, arquitecta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Queremos preguntarle por el desarrollo urbano de Mendoza con su especialidad acá en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué diagnóstico hace usted respecto de cómo está configurada la relación urbes-espacios agrícolas? Bueno, en este momento Mendoza está teniendo un proceso de expansión sobre las áreas cultivadas, lo cual es muy malo para el ambiente y para la población. Esto hace una pérdida constante de recursos agrícolas a las tierras que se convienten de rurales a urbanas y esto conlleva un montón de otros deterioros ambientales como son una mayor contaminación ambiental por una mayor dependencia del vehículo privado, que el transporte público cada vez sea más ineficiente porque cada vez son más largas las distancias que tiene que transcurrir y menos la población que tiene que hacer. Desde la altura se ve la trama de cultivos vecinos a barrios cerrados en la periferia del Gran Mendoza. Las chacras que limitan con el entramado urbano no pueden seguir replegándose. Roberto Herrera es empresario inmobiliario, pero se resiste a seguir viendo cultivos que se erradican. Me llama la atención porque el mes pasado venía de Catamarca y vi que seguían plantando olivos y aquí los hemos erradicado. Por ahí obviamente pasa por una situación a lo mejor que fallecieron los papás, los abuelos y los hijos mayormente por ahí son profesionales y bueno, no les interesa obviamente seguir trabajando la chacra. Las cifras de los últimos tres censos dan una dimensión de la expansión de la población de Mendoza. En 1991 éramos 1.412.481 habitantes. Diez años después, 1.579.651. Y el año pasado cruzamos la barrera de los 2 millones. En tres décadas, Mendoza incorporó más de 600.000 personas necesitadas de un techo para vivir. Son estadísticas que dan argumentos a favor de armonizar este aumento demográfico. Políticas que detengan este crecimiento, que tienen que ser desde todos lados. Desde las políticas de que no se amplíe más la mancha urbana, políticas de densificación de los centros ya urbanizados para utilizar los equipamientos y las infraestructuras ya instaladas, fomentar la densificación urbana con edificios un poco más altos. No hace falta mucho más altos, no tenemos que ir a vivir en 10 niveles. Con tres, cuatro niveles ya estamos mejor. Tenemos que concientizar a la población de que irnos a vivir lejos es perjudicial no solo para el ambiente, sino también para las personas. Cada uno que destine más tiempo para moverse y para este, es un deterioro de su calidad de vida. Los datos de la Agencia de Ordenamiento Ambiental revelan que desde 2015 a la actualidad, la urbanización ganó 2.500 hectáreas a expensas de fincas vecinas al área metropolitana. Una referencia que asombra es que estas 2.500 hectáreas equivalen a la totalidad del casco urbano de Godicruz, sin contar el pie de monte. Y otro comparativo, las fincas que fueron sustituidas por urbes implicaron un aumento del 8,15% del área metropolitana de Mendoza, que ya tiene 30.700 hectáreas. La disponibilidad de agua es otro condicionante para nuevos barrios. Hacia donde el área metropolitana se ha expandido en los últimos años mayoritariamente, es justamente en las zonas donde hay una provisión de agua, hacia el este y hacia el sur. Preservar aquellas zonas irrigadas por riegos superficiales, teniendo en cuenta la emergencia hídrica que tiene la provincia. Cada vez son más largas las distancias que tiene que transcurrir y menos la población que tiene que hacer. Cada vez se necesita mayor cantidad de recursos de caños, o sea, constructivos, para abastecer estas ciudades. Cada vez el consumo de agua aumenta más. Cualquier población está hablando de unos 100 litros por habitante día y en las zonas periurbanas estamos hablando de 1.400 litros de agua habitante día, lo cual para una zona desértica como la nuestra es tremendo. Aristas de un tema que es, sin lugar a dudas, de ocupación inmediata, diría yo, porque si no, no tenemos claro hacia dónde puede virar toda esta situación. ¡Gracias!